¡Pá! ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los está tratando la vida? Yo soy Alessandra y ¡bienvenidos! Amilinguis de la vida y del amor Como ya se dieron cuenta ahí abajo en el título del video El día de hoy les voy a estar mostrando todo lo que como en una semana Si amigos en este video van a encontrar un par de recetitas super sencillas Y también cosas que yo muchas veces me invento Porque la verdad es que yo no soy ninguna profesional en la cocina Y como que al momento de hacer mis platillos es como que le voy a meter esto Le voy a meter lo otro y sale como que hay un marquetengue La cosa es que este video es super realista Porque en serio amigos, o sea mi comida siento que es muy básica o algo así Pero la verdad es que a mi me encanta Espero que a ustedes este video les sirva como referencia Para que se puedan inspirar, tal vez puedan recrear algunos platillos O si no también como que a ustedes les dé ganas de experimentar en la cocina Y como que metiéndole un montón de cosas Ahora si, ya sin mucho que decirles Porque la verdad es que este video no quiero que quede muy largo Comencemos con esta semana Esta semana he comenzado haciendo unos panqueques de avena Que les cuento que antes yo lo hacía esto al ojo Porque no tenía las cantidades exactas Pero tanto hacerlo, en serio ya me volví una experta Y ya como que tengo una receta exacta Y créanme que queda super delicioso Como se dieron cuenta, mis panqueques no llevan nada de huevos Se podría decir que son veganos incluso Pero la cosa es que yo no les pongo huevos Porque yo mis huevos los como aparte Porque amigos, soy una huevo lover Y me encanta el sabor del huevo Y prefiero comerlo por separado Yo mis panqueques lo como con mucha fruta Porque siento que le da un toque jugoso Un toque fresco a la situación Y ese día también le puse foch que hice yo misma Y créanme que todo en conjunto estaba buenazo La combinación de dulce y salado Uff, en serio, para morirse Para el almuerzo me hice unas hamburguesas de pollo Y la verdad es que yo lo hago super pero super sencillo No le meto muchos ingredientes Simplemente los condimento y ya Básicamente mi hamburguesa es pollo, condimentos Y luego lo apano con una harinita integral Y así de simple lo hago Porque a mí no me gusta complicarme en la cocina Al contrario, quiero disfrutar de cada cosa que hago Y no sé, siento que eso es muy práctico Yo lo acompañé de unos camotitos Porque me encanta el sabor dulce Que le aportan a la hamburguesa Y en serio, es delicioso Ese día estaba viendo MasterChef Y la verdad es que ahí aparece un montón de comida deliciosa Entonces decidí hacerme una galletota Así como para no quedarme con el antojo En la cena tenía antojo de algo crocante Entonces decidí hacerme unos garbanzos al horno Y simplemente lo condimenté con varias cosas que tenía ahí en mi casa Y los metí al horno así de rápido, así de simple Pero obviamente no iba a comer garbanzos así solos Así es que decidí hacerme una ensalada con muchos vegetales Y también le puse higo Porque me encanta darle el toque dulce a todo Y también palta para que esté super cremosito Y también me comí un trocito de hamburguesa Que me había sobrado del almuerzo Así es que toda esa combinación estaba deliciosa El día martes amanecí con un antojo de algo chocolatoso No sé por qué Así es que decidí simplemente hacerme una avena sabor chocolate Que es súper sencillísima de hacer Y créanme que queda súper pero súper bien en el desayuno Ustedes saben que yo soy una adicta al plátano Así es que en mi bol no podía faltarle el plátano También le puse manzanita Algunos frutos secos Y tachán ya estaba más que listo nuestro desayuno Que también lo tuve que acompañar con huevos Porque amigos, ustedes saben que yo soy adicta a los huevos Para el almuerzo quería comer algo más cacerito Algo más peruano Así es que decidí hacerme un seco de pollo express Y simplemente puse a hervir pollo, zanahoria y arvejas Y luego le agregué una mezcla verde de culantro, espinaca, cebolla y ajo Y así de simple amigos dejé que todo esto se cocinara súper bien Y al final lo serví con un poco de quinoa con arroz Y obviamente no podía faltar la ensalada Chicos, miren, les cuento que acabo de hacer pan cacerito En mi casa de avena y harina integral Y en serio me muero por probarlo Y creo que voy a preparar algo con este pancito delicioso para mi merienda Pero todavía no sé qué cosa Aprovechando que había hecho mi pan cacerito Entonces a eso simplemente le puse mantequilla de maní Y mi almelada de fresa Y créanme que esa combinación es súper pero súper deliciosa En serio es para morirse Tienen que probarlo sí o sí En la cena me hice un revoltijo de verduras Y lo saltí con un poquito de aceite de oliva También le agregué pollito Un poco de quinoa con arroz que me había sobrado del almuerzo Y tachán amigos, nos serví con un poco de palta y ensalada Y en serio estaba súper rico El día miércoles como aún tenía pan Y estaba súper emocionada con mi receta Entonces decidí hacerme unos pancitos con mantequilla de maní Pero esta vez lo acompañé con plátano y nips de cacao Y obviamente en el desayuno no podían faltar nuestros huevos Así es que ese día me hice unos huevitos al sartén Y también para tomar para que esto no esté tan seco Me serví un poco de leche con stevia Y ya así de simple como para que los sabores se integren Para el almuerzo tenía una pasta de quinoa con chía Y la verdad es que me moría de ganas de probarlo Así es que simplemente me puse a sofreír un poquito de cebolla Y le agregué nuestra pasta ya cocida con un poquito de aceite de oliva Y también le puse hojitas de albahaca como para que le dé el toque italiano Si se podría decir Unos cuantos tomatitos cherry también Y créanme que ya estaba listo nuestro almuerzo Obviamente no solo iba a comer pasta Así es que también me hice unos garbanzos horneados Y ya amigos los serví con ensalada Y todo eso estaba uff para morirse en serio Chicos miren está lloviendo súper pero súper horrible Y la verdad es que no tengo nada de ganas de hacer algo rico para la merienda Así es que creo que solo voy a comer frutita con mantequilla de maní En la merienda la flojera como que me quería ganar Así es que solo iba a merendar un poco de manzana con mantequilla de maní Pero como estaba viendo unos vlogs en youtube Decidí hacerme mi galleta así de avena súper rica Y aunque aquí parezca quemada Créanme que no estaba quemada Estaba dorada y estaba deliciosísima En la cena me hice algo rápido Algo práctico Así que saliera en un pim pum pam Así es que simplemente mezclé un poco de brócoli Papa, zanahoria en un bol Y luego le agregué un poco de yogur natural Como para que sea mayonesa Y para darle un toque más delicioso También le puse orégano Al final simplemente eso lo mezclé Y también le puse pollito por encima Y ya amigos nuestra cena estaba más que lista Y súper rápida, súper práctica En serio, cocinar no es tan complicado como creen Uy amigos, para el día jueves Seguía súper pero súper emocionada con mi pan Así es que simplemente me hice unos huevitos revueltos Y luego le puse a mi pan un poco de rabanito También tomate, albahaca Y ya estaba listo mi desayuno Obviamente no podía faltar mi frutita fresca Porque ustedes saben que a mí me encanta comer dulce y salado Así es que me puse un poco de plátano y fresa Y ya amigos, ya estaba listo nuestro desayuno Les cuento que ese día Empecé a cocinar súper pero súper tarde Así es que no me quería complicar la vida cocinando Y simplemente me hice algo muy práctico Que eran unos camotitos al horno Que lo condimenté con varias especies Ustedes ya saben Y aceite de oliva también Y para acompañar esto Lo único que hice fue sacar un filetito de pescado Que tenía en el refrigerador Que simplemente lo sazoné con sal Ajo y orégano Y al costadito le puse nuestros camotitos Y los llevé al horno Y créanme que las cosas más simples de preparar Son las más ricas a veces Y esto no se queda para nada atrás Estaba deliciosísimo Y por cierto chicos Ese día ya no merendé nada Porque la verdad es que como había terminado de almorzar tarde No tenía nada pero nada de hambre Así es que mejor me espera hasta la cena Y como tenía un poquito de soya texturizada en mi casa Decidí aprovechar eso Y me hice un salteadito con muchas verduras Y también obviamente nuestra soya texturizada En mi salteadito le puse brócoli, cebolla, pimentón Y claramente no solo iba a comer eso Porque me iba a quedar muy chico Y me iba a morir de hambre Así es que decidí acompañarlos Con unos camotitos Igual que el almuerzo Así unos chips súper deliciosos El día viernes no sé por qué Pero amanecí con una flojera Que no tenía tantas ganas de prepararme Algo complicado para el desayuno Así es que simplemente en un bol puse un poco de manzana Chía y yogur Y lo mezclé Pero para que no se viera tan pobre esta situación Le puse más fruta encima Como plátano, uva Un poco de esas cosas que no sé cómo se llama Que son como tomatitos Y también le puse granola Que estaba súper pero súper crocantita Y obviamente no podían faltar nuestros huevos Que esta vez fueron huevos cocidos Con un poco de pimentón y orégano En el almuerzo sin darme cuenta He comido algo vegano Y es que había frijoles en mi casa Así es que simplemente eso Decidí acompañarlo con un poco de arroz con quinoa Y ensalada Y ya estaba nuestro almuerzo Súper rico, súper delicioso Y muy barato también amigos Para la merienda simplemente comí Esa fruta que ven ahí Que la verdad es que no sé cómo se llama Pero yo le digo tomatito Y la verdad es que simplemente comí eso Porque se estaban poniendo feas Y no quería botarlas Y la verdad es que sí estaban súper ricas No tengo nada de qué quejarme Les cuento que para la cena Decidí hacerme unos taquitos Porque del almuerzo me habían sobrado frijoles Y simplemente puse en unas tortillas Un poco de espinaca También nuestros frijoles Un poquito de pico de gallo Y también palta Y obviamente lo tenía que acompañar con ensalada Porque yo como mucha ensalada Y sí amigos Eso estaba súper rico Súper delicioso Y sobre todo hemos aprovechado Nuestros frijolitos Que nos habían sobrado El día sábado Amaneció súper pero súper nublado Y la verdad es que estaba haciendo Un frío terrible por aquí Y la verdad es que mi cuerpo Pedía algo calientito Como para sentirse más abrigadita Así es que decidí hacerme Una avena dorada En el microondas Nada más Así de rápido Así de simple Y la compañía de mucha fruta amigos Bueno la verdad es que no era mucha fruta Simplemente era plátano Y agua y manto Y obviamente también le puse Mantequilla de maní Y semillitas de calabaza Y como ya es costumbre También me hice Unos huevitos revueltos Pero esta vez le puse Albaca Para darle el toque italiano Para el almuerzo chicos No sé por qué Pero estaba súper adicta A los frijoles Así es que me hice Más frijolitos Y al final Simplemente para acompañar esto Me hice unos nuggets De pollo Súper rápido En serio Es igual que las hamburguesas Que hice Pero esta vez en versión nugget Y para ahorrar tiempo Simplemente los hice en el horno Y ya estaba mi comida Súper deliciosa Que lo serví con ensalada Obviamente Porque no puede faltar la ensalada Y les cuento Que ese día Estaba pelando pecanas Así es que decidí Comer eso en mi merienda Así de rápido Así de simple Y como para darle Un toque más dulcesón A la situación Como en mi casa había plátano También decidí comerme Unos cuantos Y ya Esa fue mi merienda Para la cena Les cuento Que estaba escasa De creatividad Así es que Simplemente me hice La misma pasta Del día miércoles Y para que esto No quede así solito Lo acompañé De dos huevitos Al sartén Que créanme Que esa combinación Es mega deliciosa También Yo sé Yo sé Amigos Que a este video Le hace falta El día domingo Y es que no pude Grabar ese día Porque se me había perdido La batería de la cámara No sé Dónde lo había puesto Así es que ya Decidí dejar Simplemente Esta semana Con seis días Y hasta aquí El video de hoy Amilinguis Espero que les haya gustado Mucho Yo me la pasé Toda esta semana Súper bien Porque como que Quise mostrarles Qué es lo que como Así súper realista Ya dejándonos de retos Déjenme ahí abajo En los comentarios Si quieren ver Más videos como estos O si quieren ver Más retos No sé Ustedes Solo cuéntenme Qué cosa quieren ver En este canal Para yo complacerlos Recuerden que se pueden Suscribir ahí abajo En ese botón rojo Que dice Suscribirse Activar la campanuela Para que YouTube Les avise Cada vez que yo suba Nuevos videos Recuerden que Quien les habla Es Alessandra Ale para los amigos Y aunque yo como Muy normalito Porque no soy Ninguna chef Les mando Bonitas vibras Los quiero Adiós Les cuento Que en mis redes sociales Estoy subiendo Algunas recetitas Súper sencillas Cosas que aquí No van a ver en YouTube Así es que Vayan a seguirme ¡Súper sencillas! No van a ver en YouTube